Amazon Race Forest 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 Lo más difícil de Amazon Race Forest es que mientras la tenga que organizar no la voy a poder correr y quisiera correrla alguna vez Amazon Race Forest 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 son muchas cosas pero principalmente es una carrera de montaña que busca posicionarse como una de las más importantes en el país aprovechando este auge del trail running que hay tanto a nivel mundial como dentro del Perú y en un contexto más amplio en Sudamérica Amazon Race Forest nació como un proyecto de desarrollo turístico por eso es que el socio estratégico es el Gobierno Regional de San Martín y entre ambos lo que se hizo fue diseñar un producto turístico que atrajera personas a la selva que antes nunca hubiesen ido y que una carrera de montaña hace que tengan la ocasión perfecta para conocer todas las bondades que hay en la zona los paisajes la gente la gran experiencia que es poder vivir la selva de una manera directa de una manera absolutamente personal bueno me pareció increíble lo máximo era la primera vez que yo viajaba a la selva y bueno ahora bautizada de frente a una carrera los paisajes alucinantes la adrenalina así como carrera en subidas y bajadas encontrando diferentes terrenos como barro, plantas escuchar en medio de la selva los sonidos, los animales es una experiencia en realidad inolvidable y es una carrera donde encuentras de todo y lo más importante es que las pasas bien te diviertes Música Es una carrera de montaña, es muy hermoso, que se corre dentro de los árboles, juntamente con la naturaleza. Desde el inicio, este fenel es muy duro y hermoso también. Creo que el más difícil en la ruta es a partir de kilómetro 30, 35, porque tiene muchas subidas y bajadas y el cuerpo está cansado. El cansancio es lo que te quiere ganar, pero tiene que ganar hasta llegar a la meta. Montar una carrera en la selva es un esfuerzo enorme. Se requiere el apoyo y la participación de muchas personas. Eso a su vez exige un enorme trabajo previo. Para mí, organizar Amazon Race Forest es una enorme satisfacción, pero a la vez un grandísimo estrés. Puede ser el día más pesado del año para todo el equipo que está detrás de esta organización. En realidad yo les recomiendo, vayan, inscríbanse, no se van a arrepentir de haber ido. Se van a divertir, le van a pasar monstruo, van a conocer. Y lo mejor de todo es que se van a llevar una experiencia muy bonita. ¡Suscríbete al canal!